hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de la película greenland el último refugio que el título original es simplemente greenland greenland significa en inglés tierra verde y claro yo al principio antes de ver la película no lo sabía porque prácticamente tampoco me leí la sinopsis pero no sé si lo sabéis pero groenlandia su nombre significa tierra verde precisamente y por eso esta película se llama tierra verde porque tiene que ver con groenlandia bastante la película del año 2020 dura 119 minutos y la dirigido rick roman bau que ha dirigido también el objetivo washington dc le puse un 7 también con gerard butler que es el que protagoniza esta película y no he visto nada más suyo esta película la protagonizada gerard butler sale morena bakarin que hace de su mujer y luego también sale un niño que el hijo de esta pareja es bueno decir primero que le he puesto de nota un 8 notable así que os la recomiendo y la película va un poco en la onda de deep impact por ejemplo que la película está que iba a llegar un asteroide a la tierra hace poco vi armagedón que también es algo parecido pero armagedón se centra mucho también en que van lanzan una nave para que vayan al propio asteroide a intentar cambiar en la órbita no en ese sentido deep impact es más parecida a este en este caso no es un asteroide un cometa que se supone que viene de otro sistema solar entra en el sistema solar nuestro se acerca a la tierra en principio dicen que no va a afectar pero claro es complicado determinar la trayectoria de los distintos fragmentos de un cometa que llega así nuevo al sistema solar y de hecho empiezan a caer pedazo sobre la tierra empiezan a cargársela y dicen que va a caer un pedazo más grande que va a crear una especie de invierno nuclear de esto no un evento asociado a la extinción que llaman entonces qué pasa que el gobierno empieza a mandar mensajes a algunas personas para que acudan a un refugio que hay en groenlandia porque quieren por ejemplo el hombre este arquitecto el protagonista pues quieren científico arquitecto físico no para cuando se cargue en el mundo poder reconstruirlo y ya toda la película en la epopeya de esta familia de este hombre ingeniero arquitecto gerard battler para intentar ir a donde le han dicho que tiene que ir y el montón de inconvenientes que les surgen continuamente no pasan por un montón de problemas nada les sale bien todo primero acuden en un aeropuerto donde se supone que tienen que coger un avión militar será que lo llega con landia pero llegan y ahora resulta que el niño era como era diabético no quieren meter ningún enfermo ahí para salvarlo y lo echan para atrás el padre se había separado o sea no se ha separado la madre se había separado de la madre y el hijo para ir al coche porque se habían olvidado allí la insulina del niño cuando vuelve ya no están ahora ello quiere le manda un mensaje que van a casa de su padre de ella pero las redes de teléfono funcionan los recogen la carretera a otra pareja a la madre al niño pero cuando ven al niño con la pulsera de que está para salvarlo echan a la madre del coche y hacen como que el niño es suyo vuelven al aeropuerto en fin un lío que es todo una acción continua y un thriller y un no puede vivir en paz que te mantiene a la expectativa todo el rato yo he visto por ahí crítica al revés de gente que se ha aburrido pero a mí la verdad que ha sido todo un continuo y me ha gustado mucho la película a mí me gustan las películas de desastres quizás porque soy uno no sé y esta película no es una excepción me parece que los actores tanto morena como guerra o gerard lo hacen muy bien y consiguen transmitir el desasosiego no por por la caída del satélite este en el satélite no de los pedazos del cometa una mención especial al actor que hace de del padre de ella que me gusta bastante de ese personaje que al final se queda para morir ahí en su rancho donde vive y esta gente la familia pues al final consigue consigue llegar a groenlandia y luego después de que pasa todo el desastre salen y ven un pájaro y digo que bien la vida comienza y se supone que ya comienza de nuevo la vida podrían hacer incluso una segunda parte de esta película creo yo y ya digo pues muy recomendable y yo de vosotros la vería y ya está y con esto terminó la review de greenland el último refugio nos vemos en la próxima amigos